Amigas y amigos, que tal? Muy buen dia Miren, el dia de hoy nos trajeron este carro cruz Trae el motor 1.4 turbo Resulta que a esta direccion del turbo se escucha un ruido bastante fuerte Vamos a encenderlo para ver si se escucha Enciendelo Escuchen, apagalo Como ven es bastante fuerte y se escucha pues a esa direccion Le ponemos la manguera, le ponemos el estetoscopio Y ahi se escucha pero bien bien clarito Entonces sospechamos que el compresor es el que esta mal Vamos a empezar a desarmar Y pues quitarlo, es posible que traiga por ahi algo atorado Pero pues ya, ya hubiera tronado Lo mas seguro es que esta dañado Vamos a empezar a desarmar Vamos a empezar aqui quitando pues esta manguera Vamos a quitar Empezando por esta manguera Vamos a desconectarla desde aca de una vez Es que esta medio confuso Pero con unas pinzas Quitamos el seguro Y aqui de la parte esta Pues hay que presionarle El seguro Y extraerlo hacia afuera Aqui nos podemos ayudar si no quiere Con algún desarmador de dentista Si no se pudiera Si no se pudiera Miren aqui ya voto Y entonces quitamos esta manguera Esta igual la voy a votar Ok Entonces aqui esta esta Vamos haciendola hacia un lado Para poder ir haciendo espacio Entonces de aqui de esta parte Ya solamente falta desconectar el conector eléctrico Muy bien Aqui ya esta apuchado Y bueno De aqui alcanzo a ver una manguera Ok Bueno Aqui por lo pronto Dejamos hasta aqui Vamos a empezar a quitar aqui El protector de calor Del escape Entonces un Torex E10 Torex E10 Torex E10 Son estos dos Y aca trae otro abajo Me parece que son todos Aqui casi esta Pero Al parecer Estas dos Las dos estas placas Me estorban Voy a quitarlas Para ver si sale El protector Sin doblarlo Vamos a ver Si miren Lo proximo Vamos a desconectar El sensor de oxigeno Y vamos a quitar El tornillo Este de aqui Vamos a aflojarlo Entonces miren Lo sacamos por completo Y la abrazadera La vamos a dejar Mientras ahi Vamonos abajo Y vamos a Aflojar todos los tornillos Del catalizador Entonces Tenemos aqui Tres tuercas Tenemos aqui Una Y alla Otra Vamos a echarle un poco De afloja Todo Que estas Por el calor En vez Estan bien Difíciles Si no quieren Vamos a intentar A ver Si aflojan Este que es De los mas faciles Este ya aflojo Ahora el de arriba Voy a Aflojar la manguera Esta miren La del turbo La que entra por debajo La pongo ahi Por un ladito Y voy a intentar Pues por aqui mismo Aflojar este Aunque se sentia duro Pero si aflojo Mira Entonces quito Las dos tuercas Ok Al parecer Se han aflojado Entonces quito Las tres tuercas Y al parecer Que ya hay movimiento No se si ahi Alcance a salir Pero vamos a quitar Las tres tuercas Y ahorita ya vemos A ver Ya tengo quitados Estos tres Y como ven Ahi ya gira Entonces aqui Ya ven que esta La abrazadera puesta Cuestion de Voy a decirle A mi muchacho Que la abra un poco Para poder Pues extraerla Voy a quitar El empaque Ah no quiere Ah no quiere salir Ahi esta A ver Vamos a ver A ver Abrela Asi como que la abres Y no hay chanza Pues para quitar Todas las mangueras De aceite Aprovechamos Y quitamos Pues estos dos De una vez Ok Ahi esta uno Quito el otro Y quitamos la placa Ahi esta El turbo Alcanza A ver Miren Ahi esta Nuestro problema Es por eso Que este turbo No tiene fuerza Y trae Bastante ruido El siguiente paso Ocupamos Quitar Estos dos Tórex Ocupamos Aflojar Esta tubería Para poder Aflojar Esta tubería Ocupamos Quitar La abrazadera Entonces Al momento De aflojar La abrazadera Es posible Que no traiga Guía Esta parte Del mofle Como ven Aquí así Si trae Su guía Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a Acomodarnos bien Tratar de centrar Y le vamos a hacer Una marca Con un punzón Con pintura no Porque es posible Que después se borre Y ocupamos Que nos quede Todo esto Bien alineado Pues para Pues para Que no batallemos A la hora del armado Entonces Entonces a dirección Yo de donde Trae la otra Guía Más o menos Se la voy a hacer No recuerdo Si aquí Esta parte También trae guía Pero por si Si por si No Mejor le hago Una yo Así un golpecito Que me acuerde Que me acuerde yo Donde va Y listo Listo Ahí se marcó Yo lo veo Derecho Entonces Para poder aflojar Esta abrazadera Pues vamos a Meter de una vez El Un dado 516 Por aquí Para ver si afloja Por allá arriba Estoy sosteniéndolo Con una llave 10 Pues yo no Verdad Aquí el chalán El chalán Que es mi hijo Entonces estoy aflojando El tornillo Lo que quiero Es tener un poco De espacio Lo voy a aflojar Todo Por si de repente Ocupo Mucho espacio A ver Creo que ya aflojó Todo o no A ver La truquita Sostenla con la mano A ver Si Ok Ok Aquí ya está El tornillo A ver Entonces Aquí lo que quiero es Miren Tener Este espacio Miren Aquí incluso Creo que hasta casi Sale toda la Abrazadera Mira Voy a tratar de darle Vuelta Como que no Como que quiere Como que no A ver A ver Es que como que Ahí se atora Quiero tratar De sacarla Pues para que No esté aquí Estorbando Pero al parecer No Al parecer No se deja Y tampoco Y tampoco Quiero forzarla A sacarla Pues parece que no Entonces Ya allí Lo que voy a hacer O lo que vamos a hacer Con una llave 17 Vamos a aflojar Este tubo Ahí se puso duro Lo que pasa es que Ocupo meter la llave Que no pegue Miren Ahí así Ándale Ahí está Ok Ahí afloja Pero se está aflojando El tubo Completo Es que Saben que Debería de aflojar El puro tubo Pero se está aflojando Todo A ver Voy a revisar Entonces Esa línea Es de refrigeración Pensaba que era de aceite Entonces ya le estamos Pues drenando Pues el anticongelante De primero Se había puesto Un poco duro Pero le aventé Un chorro de afloja Todo Le estuve dando Hacia atrás Hacia adelante Y al parecer Ya aflojó Miren Entonces Este viene siendo Pues tubo de refrigeración Miren Todavía tiene Bastante anticongelante Bueno Ahí ya se está escurriendo Y ya la manguera Pues miren Ya Pues ya está suelta Vamos a quitar Estos dos tórex De estos Es posible Que tire Un poco de aceite Es posible Casi lo dudo Ahí está Ya despegó No tiró Entonces De aquí de abajo Al parecer Ya no hay nada Que quitar Eso parece Vámonos arriba Entonces Ahora lo que hay que hacer Ocupamos Quitar Esta línea También esta línea Pues la de aceite Al parecer Esta es la de entrada De aceite La que quitamos De abajo Es la Pues donde ya Se descarga Pues el aceite La de atrás Pues es la de anticongelante La de enfriamiento Entonces Para ir haciendo espacio Vamos a quitar Aquí nuestro diafragma Dos dieces Quitamos la manguera Y quitamos este seguro Vamos a quitarlo A ver Que no se nos vaya a perder Porque Estos seguros Pues para dejarlo todo Original Aquí está el seguro Vamos a quitar La manguera Otro trabajo Papa Otro trabajo Papa Amigas y amigos A ver Ya quite Siempre están las mangueras A veces bien pegadas Ok Me traigo La llave 10 De repente Se me pierde Quito uno Miren ahí Hay movimiento Ok Aquí está la otra Ya Entonces A ver Esta es terca Miren como están Todas Guangas Vamos a sacarlo Hacia arriba Ahí está Y hacia afuera A ver Vamos a ver si sale Ay merengues Pues ahí está Entonces Este Vamos a ver Si no se mueve Ok Ahí se le trae Así como un pedazo De basura Entonces Ahí debe de tener Un Una arandela Voy a tratar de quitarla De una vez Aquí está Viene siendo Pues su rondana Y viene así como Con una especie De Pues de plástico Si su rondana especial Pues para que no haya Fugas de aceite Entonces De aquí Ya nomás está El conector eléctrico Ocupo Zafarlo Nomás que no encuentro Por donde Ocupo presionarlo Y la otra es Pues al parecer Ya está Lo voy a rociar Un poco De aflojar todo Un poco De aflojar Y entonces Y entonces Ya tenemos Nosotros Marcado Allá abajo Y aquí Pues también Igual podemos Hacerle Otra marca No sé Aquí así Con un desarmador Con pintura Pero como vamos A lavar Pues lo mejor Es hacerle Como unas Pequeñas marcas Si queremos Pues de una vez Allá ya le hicimos Por abajo una Pero le podemos También hacer Por aquí otra Con una navaja Voy a tratar De hacerle así Otra Como otra marca Abajo ya la tiene Pero igual Otra marca Pues no le viene mal Ok A ver Entonces allí Supuestamente Ya debería de Se puede decir Que como Starflow Ocupamos un desarmador Para hacerle Un poco de presión Y es que La otra Hubiera sido También Tratar de Sacarlo completo Así todo el mofle Pero tiene unos tornillos Así bien Pues bien escondidos Miren Está bien pegado Fácil No va a estar Para que salga Creo que Ni siquiera se mueve Y es que No alcanzo a No tengo buena Trato de Buscar una Un ángulo Para pegarle bien O para abrirle Bien Más bien A ver Aquí voy a Estarle suavecito La otra Pregunta es No sé Si vayan A vender El puro repuesto Si vaya Que reconstruirlo Ponerlo nuevo Pero Supuestamente Yo pues Ya ahí Debería de salir Ya ven Ya la abrazadera Pues ya está Suelta Ya nomás Ocupo Buscar la forma De poder abrirlo A ver Voy a probar Con dos desarmadores Aquí así Vamos a ver Otro por aquí así Ay No No quiere Se me resbaló A ver Ahí así Está bien pegado Es que Ocupo Irle dando Así como Unos golpes Así suavecitas Pero ¿En dónde? Esa es la pregunta Está súper Súper pegado Un poco Un poco más De afloja Todo De arriba Lo alcanzo a ver Como si ya Higa abierto Un poco Igual Me voy a ir Por abajo A tratar De abrirlo También Irlo abriendo Que vaya abriendo Parejo Voy a quitar Esta manguera Para ver Si me da Un poco más De espacio Para meter Los desarmadores Quitamos Abrazadera Y con mucho Cuidado Hay que Jalarla Hacia afuera Entonces Las dos piezas Pues están De a tiro Fundidas Ahí entre Entre sí Como es Fierro Con fierro Pues no quiere Despegar Y tampoco Quiero estar Golpeando Mucho Ya le eché Chorros Y chorros Y afloja Todo Miren ahorita Estoy usando Estos dos desarmadores Pero Ni así Y tengo miedo Que se me vayan A zafar Porque me va a dar Un golpe Entonces Voy a seguir Echándole afloja Todo Y dándole Así como Unos golpecitos Lo que vendría Haciendo Pues aquí En el mofle Para que vaya Soltando Más o menos Así Pero sigo Buscando Alguna otra idea Para que afloje Vamos a probar Con este Ay no Pero Súper pegado Se ve Casi igual Pues le voy A dar unos Golpes A esta pieza Tomos Al parecer Esta es la que Ya no sirve Si es que Podemos conseguir El puro repuesto Del turbo A ver Más en el revés Pues alcanzo a ver Que si Despegó un poco Alcanzo a ver Que si Miren Con esos Pequeños golpes Como que si Ya aflojó Vámonos Allá Arriba O le sigo Golpeando No Le voy a Me voy a ir Allá arriba Para tratar Que vaya saliendo Parejo Ya abrió Bastante A ver Vamos a ver Le voy a dar Otros golpes O si no Incluso Es que Este no Alcanza Vamos a ver Este otro A ver Ahí Es que No hay Forma De donde Apoyarse A ver Casi Casi se siente Ya Flojo Voy Arriba Otra vez Vamos a ver O si Al parecer Ya Ya aflojó Dejen Si hay algo Más Como que Alcanzo A ver Un tornillito O estoy Mal A ver O ya estoy Viendo Tornillos De más A ver Como si algo Me lo estuviera Deteniendo Le alcanzo A ver Creo que Otra Manguera Como que Alcanzo A ver Otra Manguera Aparte De esta Esa Otra Si Aquí Esta Otra Manguera También Pues Vamos A quitarla Entonces Miren Como esta Otra Manguera No me Dejaba Verla También Es igual 17 Es parecida A esta Y si Lo bueno Que está Cooperando Mira Entonces Pues Termino De quitarla Ya Aflojé La otra Línea Y pues Ya está Completamente Casi Suelto Entonces Ya está Casi Suelto Solamente Por aquí Trae un Conector Eléctrico Que quiero Con las Pinzas Botarlo Aquí Así Este Para no Romper El seguro Me Me parece Que acá Se quedó La otra Parte Miren Vale Se Desarmó Todo Pues Miren Así Salió Entonces Aquí Lo que yo Voy a Hacer Voy a Desarmarlo Lo voy a Sacar Y al parecer O no Al parecer Como ven Si trae Una guía Que es la Que nos va a Guiar A la hora De armar Entonces Voy a Desarmar Para ver Si podemos Conseguir El puro Repuesto Pues claro Que todo esto Lo voy a Platicar Con el cliente Y ya El que me Diga Entonces De todos Modos Lo que les Aconsejo Es tomar Fotos Fotos Y fotos Miren Ahí le Sale Un pedazo De Una Rondana Me imagino Que es la De aquí Del La del Turbo Miren Al parecer Sospecho Que se Aflojó Voy a Quitar Aquí Estas Piezas De Plástico Tanto El Sensor Para No Sea Que se Nos Vaya Quebrar A la La Pues este Diafragma Se ve Bien No se Ve Roto Rompido Ni Descocido Entonces Pues ya Saben Hay que Tomar Fotos Como Viene Con Guía Pues eso Es lo Bueno Que trae Guía Cuando No Trae Guía Entonces Si Ocupamos Dejar Todo Bien Centradito Pues para No Tener Problemas Entonces Aquí Pues la Idea Es Cambiar Solamente El Repuesto Pero Pues el Cliente Es el Que va A decidir Si lo Quiere Poner Completo Si Quiere Hacerle Un Parche Al Parecer Todo Lo Demás Está Bien Pero Como les Digo Nuestro Cliente Es el Que Va A Decidir Pues Que Hacemos Vamos a Ver Como Anda De Billetes Si lo Quiere Conseguir Original Todo Completo Chino Reconstruido Quiera Que Nomás Le Cambie Esta Pieza Pero Él es El Que Va Pues A Decidir Falta Uno Falta Uno Pensé Que Eran Todos Pero Como ven La Falla Ahí Está Ese Ruidazo Que Traía Y También Pues No Tenía Potencia Lógico Sin Lo Lo Movi Pensé Que Iba Estar Bien Pegado Miren La Tuerca Que Vimos Entonces Es La De Aquí Miren Esta Tuerca Es La De Aquí Miren Estas Son Son Contrarias No Son Así Pero Lógico Esta Pieza Va A Venir Si La Encontramos El Repuesto Va A Venir Pues Así Toda Completa Nomás Es De Limpiar Ponemos Esta La Nueva Como Les Digo Vamos A Ver Que Quiere Hacer Si Un Parche O Algo Aquí Pues Si Alcanzó A Desgastar Pues Casi Nada Allá En La Parte Del Mofle Es Lo Mismo Pero Como Les Digo Vamos A Ver Que Quiere Nuestro Cliente De Aquí Se Ve Bien De Allá Si Se Ve Que Se Desgastó Un Poco Más Entonces Esta Es La Parte Pues Del Mofle Y Pues Como Les Digo Mi Cliente Es El Que Va A Decidir Si Quiere Que Nomás Pongamos El Repuesto O Lo Quiere Conseguir Pues Todo Completo Puesto Que Ahí Anduvo Tallando Si Se Alcanzó A Desgastar Un Poco Por La Parte Del Fierro A Lora De Poner El Nuevo Aquí Estamos Hablando Supongamos Que Tenga 100 Caballos De Fuerza Este Carro Pues Con Ese Poco Desgaste Es Posible Que Le Resten Unos 5 Caballos De Fuerza Es Posible Que El Cliente Ni Lo Note Pero Yo De Todos Le Voy A Hacer Saber Que Sufre Un Poco De Desgaste Y Que Pues Él Decida Que Se Hace Si Lo Quiere Conseguir Todo No Pues Vamos A Chequear Precios Y Ya El Que Nos Diga Que Se Hace Pero Aquí Este Fue Pues El Causante Que Andaba Que Traía Pues Ese Ruidas Bueno Vamos A Ver Que Dice El Cliente Entonces Esta Es La Primer Parte Del Cruz 1.4 Turbo Vamos A ver Que Nos Dice Si Nuevo Reconstruido Completo Usado O A poco Quiere Que Se Lo Ponga Así También A poco Me Dice No Nomás Quítale Esto Para Que No Ande Sonando Y Pónmelo Así Esa Sería La Otra Que Me Diga Quitale El Turbo Él Decidira Amigas Amigos Pues Llegamos Al Final De Este Video Miren Vamos A Saludar A Todos Ustedes Que Comentan Miren Carlos Hernández John Piñones Ramiro Zavala Raúl Díaz Roll Saúl Veiga Javier Marrero J Javier Marrero Jesús Hernández Froilan Duarte Arturo Flores Alfredo Cancino Rafael Mesa Martín Ramírez Angel Hernández Can Randy Ray Luis Espinosa Raúl Núñez Yared González El Botas Pulga Nereo Medina Peña Daniel Márquez Méndez Víctor Torres Tomás Cirilo Nazario Olegario Álvarez Emigrio Jiménez Olegario Álvarez Olegario Álvarez Miren Mi camarada Olegario Álvarez Un saludazo Amigo Cesar Julio Velásquez Fernando Ramos Yesid Yaani Monsalve Torres De Monero Jaime Murguía Roberto Arellano Gerardo Ruiz Rafael Mejía José Domino 83 Águil Aztecas Daddy David Juárez Francisco Guerrero Amigas y amigos No me queda más que despedirme Muchísimas gracias Cuídense Y pues vamos a ver Qué pasa con este vehículo Mi cliente todavía no me resuelve Qué quiere que hagamos Nuevo Usado Reconstruido O parchado No me queda más que despedirme 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 No me queda más que despedirme